La Administración Departamental estudia la posibilidad de ofrecer recompensa para las personas que suministren información y se den con los captores del empresario Francisco Pacho Alvarado. Lo primero es decir que desde el Gobierno Departamental rechazamos este acto violatorio de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Rechazamos todo acto de secuestro que es inhumano y que debemos erradicar de nuestro país y del mundo entero. Y segundo, efectivamente en las próximas horas esperamos llevar a cabo un consejo extraordinario de seguridad con todas las autoridades involucradas para definir el paso a seguir en este secuestro. El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, confirmó que Francisco Alvarado fue llevado a territorio venezolano. Efectivamente las primeras indagaciones y los primeros resultados que se arrojan por investigación por parte de las autoridades competentes, tenemos claro que esta persona fue conducida hacia el sector de la vereda Barrancones y posteriormente he pasado a la República de Venezuela. Son los primeros resultados. El funcionario dijo que la Administración Departamental ofrecerá recompensa en las próximas horas y se conocerá el monto. Siempre que suceden estos hechos lamentables, el Gobierno Departamental ha ofrecido una recompensa y esperamos fijar en este Consejo de Seguridad Extraordinario el valor para quien nos dé información que pueda ser oportuna y veraz para la recuperación de este araucano más. El Gobierno Departamental le solicitó al Grupo Al Margen de la Ley, que tiene en su poder a Francisco Alvarado, que lo dejen en libertad. Efectivamente, lo primero que todo es que le pedimos que lo regresen a la libertad con su vida entera. Es una persona de una avanzada edad, de unas condiciones individuales particulares, tiene algunos problemas de movilidad y requiere un medicamento especial para sus enfermedades de base. Es por eso que le pedimos a las personas que lo tengan capturado, que lo entreguen, que lo devuelvan al seno de su familia para que no vuelva a suceder esto en nuestro departamento ni en el país. Queremos rechazar contundentemente desde el Gobierno Departamental estos actos y nuestra solidaridad total con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con el exgobernador Ricardo Alvarado Bestenes, nuestra solidaridad y desde el Gobierno Departamental, en cabeza del doctor Facundo Castillo, estaremos atentos para lo que podamos hacer. En el transcurso del día se llevó a cabo un Consejo de Seguridad Extraordinario por parte de las autoridades del Departamento de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias!